Debido al crecimiento de la población estudiantil en la comunidad de Pozo de la Palma, el Centro Educativo de Inicial y Básica Tomás Rodríguez ha quedado pequeño. Entonces nosotros estamos llamando a la comunidad educativa para que decida qué vamos a hacer con esos estudiantes, ya que el gobierno no ha podido desde el 2014 hasta ahora construirnos la escuela. Nosotros estamos reclamando que se construya la escuela para albergar el 100% de los estudiantes. El plantel educativo cuenta con una matrícula total de 126 estudiantes, pero solo abelga 80. El restante recibe docencia en el club comunal, impidiendo que se realicen las actividades habituales de la localidad. Resulta que el club, la comunidad, está reclamando que le devolvamos el local para ellos hacer sus actividades. El 100% de los estudiantes no caben en el centro. Ante esta imperiosa necesidad, la Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela, la Directiva del Centro Educativo y otras entidades sociales solicitan la construcción de un nuevo centro docente. Nosotros queremos que se nos haga esta obra, pues tenemos niños de nuestra comunidad que tendríamos que retirarlos a otro distrito, a otra parte donde van a ir, va a ser una parte difícil, va a ser difícil para los padres, va a ser difícil para ellos, va a ser difícil para la comunidad, va a haber un niño para arriba y para abajo. Y se hace un poquito incómodo de que si retiran a los niños del club, y por ejemplo en mi caso, que tengo una niña ya en el centro y otra en el club, se me haría muy incómodo como muchos padres. Expresan que la comunidad tiene ubicado el solar donde podría construirse el nuevo centro educativo. En Moca, Rafael Martínez, AN7.